Hoy en RIL Servicios les quiero mostrar un poco de nuestros productos y enseñarles un poco sobre cómo probarlos. Esto que tengo acá son solenoides de 2, 3 y 4 cuerpos. Si usted es el propietario de una retroexcavadora Yondir 3DJ, por ejemplo, seguramente los reconocerá apenas los vea, ya que estos solenoides se dañan mucho en ese modelo de máquinas. Entonces, hoy te quiero enseñar a probarlos en caso de que tengas la sospecha de que tengas un solenoide dañado. Bueno, probarlos es sumamente sencillo y haremos dos pruebas que son las determinantes. La primera, tomaremos uno de estos enchufes, lo conectaremos y haremos una prueba con el multímetro. El multímetro lo vamos a colocar en una escala de 200 ohmios y haremos esta prueba. Estos solenoides por lo general tienen entre 10.5 a 12 ohmios cuando están en perfectas condiciones. Después de verificar el ohmiaje y verificar que esté en el rango que te comenté, entre 10.5 y 12 ohmios, ya sabemos que va a estar bien la bobina. Entonces, ahora vamos a probar lo que sería el solenoide. La función de esto es abrir y cerrar un paso de aceite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una batería de 12 voltios, lo vamos a conectar positivo y negativo y haremos esta prueba. Al hacer contacto, él abrirá y cerrará. Abrirá y cerrará. Y lo puedes ver de lado también. Abre y cierra. Abre y cierra. En este caso, este solenoide está en perfectas condiciones. Después de este video, espero les sirva, les sea de utilidad en caso de que tengan la sospecha de que tengan un solenoide dañado. En caso, bueno, de que necesiten uno, aquí en RL Servicios tenemos los tres modelos de dos cuerpos, de tres cuerpos y de cuatro cuerpos. De excelente calidad, certificados y garantizados por nosotros. Aquí en RL Servicios, 30 años de experiencia en maquinaria Yondir. Estamos a la orden.